Música Seguimos con la saga de los turrones Hoy vamos a hacer mi turrón favorito El turrón de Gijona Y vamos a necesitar 300 gramos de almendra picada 160 gramos de azúcar glass 1 clara de huevo Y 3 cucharadas soperas de miel Y con estos ingredientes haremos un señor turrón Así que vamos a empezar a elaborarlo Añadimos el azúcar Y ahora vamos a añadir Las 3 a fuego medio Las 3 cucharadas soperas De miel Y ahora poco a poco Que se vaya integrando Que se vaya disolviendo Que se vaya A fuego medio y poco a poco Así hasta que se nos haya disuelto todo Ya se nos ha derretido todo Y entonces ahora lo que vamos a hacer Es apagar el fuego Y dejar que temple O sea que se enfrío un poco Y ahora la clara La vamos a A batir un poco Pero sin llegar A punto de nieve Vamos a echar ahora La clara espumosa La clara espumosa Y vamos a ir mezclándolo bien Con cuidado Que se vaya integrando Hasta que se deshagan Todos los grumos Que nos van saliendo Todo eso se nos tiene que deshacer No sé si es mejor Hacerlo con la cuchara de palo Creo que sí Y ahora lo volvemos a poner En el fuego Hasta que se nos haga Un amarillo así de rollo Como el color del turrón Que entonces seguidamente Añadiremos la almendra Y lo mezclaremos todo Retiramos del fuego ya Y vamos a añadir La almendra Para que se me vaya a quemar Y ahora Añadimos la almendra Lo mezclamos todo bien Hasta tener Una crema Homogénea Está todo bien integrado Y ahora Vamos a preparar El molde Voy a coger Un tetabric De leche Lo voy a cortar Lo voy a limpiar Lo voy a forrar Y vamos a rellenarlo Con esto Ya tenemos aquí El tetabric cortado Limpio Y lo he borrado Con papel De hornear ¿Vale? Para poderlo desmolar Mejor Y ahora Vamos a ir Metiendo La masa Prensándola Sobre todo Ayudándonos Con Otra cuchara No estaría fácil Como veis A ver Y ahora Me ayudaré Prensadla Mucho Y la dejaremos Como mínimo Siete horas En la nevera Si le ponéis Peso encima Para que se comparte Mejor Pues mucho mejor Y ahora Toca El prensado Ya lo tenemos Ahora Cogemos Cerramos Y este lado También Nos ayudamos Le ponemos Uno encima Y aquí encima Vamos a poner Una bandeja Lo mismo que hicimos Con el de chocolate A ver ¿Dónde estás? Así Y así Si tiene peso Se prensará Mucho mejor Y a la nevera Como os he dicho Como mínimo Siete horas Si está Veinticuatro Mucho mejor ¿Vale? Pues venga A la nevera Y cuando esté listo Os lo enseño Bueno Ya ha transcurrido El tiempo Lo vamos a Desmoldar Con cuidado Vamos a cortar El molde Ahí está Aquí tenemos Nuestra Caleta De turrón De Gijona Buena pinta ¿Eh? Pues aquí está Nuestro turrón De Gijona Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!